Este sábado, en The Película, One Direction nos presenta a su nuevo integrante. Esto es lo que usted va a ver el sábado en The Película. ¿Cuánto acúrate en el filme capturando lo que es? Yo creo que es 100% acúrate, pero es tan acúrate como algo en ese escala que puede ser. One Direction en The Película. Este sábado a las 10 por WAPA. Tenemos los mejores fans del mundo. ¡Gracias!